Tengo un canario en mi casa, que canta cuando te rompo, que bien la cantaste, que bien la cantó, ya me la perdí, te la cantaré yo. Tengo un canario en mi casa, que bien la cantaré yo. Tengo un canario en mi casa, que bien la cantaré yo. Tengo un canario en mi casa, que bien la cantaré yo. Tengo un canario en mi casa, que bien la cantaré yo. Tengo un canario en mi casa, que bien la cantaré yo. Tengo un canario en mi casa, que bien la cantaré yo. Tengo un canario en mi casa, que bien la cantaré yo. Tengo un canario en mi casa, que bien la cantaré yo. Tengo un canario en mi casa, que bien la cantaré yo. Tengo un canario en mi casa, que bien la cantaré yo. Tengo un canario en mi casa, que bien la cantaré yo. Tengo un canario en mi casa, que bien la cantaré yo. Tengo un canario en mi casa, que bien la cantaré yo. Tengo un canario en mi casa, que bien la cantaré yo. ¡Suscríbete al canal!